No se ha conseguido una victoria, 6 puntos a 10 de la salvación. ¿Qué está pasando? ¿Qué explicación se le puede dar a esto? Simplemente no conseguimos resultados, no conseguimos hacer el partido perfecto. Después de los partidos lo pasamos bastante mal todos porque sentimos que lo damos todo, que intentamos mejorar los errores que hemos tenido la semana anterior, pero o bien no lo conseguimos o bien nos surgen otros. Es una frustración que obviamente cada uno de nosotros nos llevamos a casa. ¿El vestuario cree? El vestuario cree. El vestuario es consciente. Yo soy consciente de que estamos en una situación muy, pero que muy complicada, la que muy pocos equipos han conseguido salvarse y que prácticamente habrá que decir historia. Pero tanto yo personalmente como el equipo somos conscientes de que somos capaces de competir contra cualquiera. Creo que podemos ganar muchos partidos. Esa victoria todavía no ha llegado y vais al Bernabéu. Sabemos que es muy complicado, hemos hecho sufrir a todos los equipos, siempre con resultados ajustados y el Madrid no nos da miedo. Te voy a enseñar algunos mensajes de la afición tras el partido. Sí, prácticamente imposible. Venimos porque somos de la Almería para toda la vida, pero la asociación es muy difícil que sea realista. Es muy difícil ya. Claro, es posible siempre que las matemáticas nos dejen, puede serlo. ¿Cómo está la afición en esta situación? Muy descontenta. Muy descontenta se puede estar de otra manera. Yo creo que ya tenemos que concienciarnos de que vamos a segunda y lo tenemos bastante asumido. Hemos tenido momentos bastante malos y la afición se ha ganado el derecho de dudar y nosotros somos los que en el campo tenemos que engancharles.